Hola Carly, se ve en un evento importante ese fin de semana en Alvear. Sí, sí, la verdad que es un torneo muy importante, el primer torneo Sub-18 que organizamos, así que estamos muy contentos y muy ansiosos por que empiece. Una apuesta muy fuerte, una categoría poco conocida, la Sub-18. Sí, sí, como vos decís, es una categoría muy difícil de concretar porque a los 17 o 18 años las chicas emigran hacia otra ciudad por temas de estudios, así que la verdad es muy difícil poder armar esa categoría, pero bueno, por suerte pudimos armarla y organizar el torneo y gracias a Dios muchos clubes se prendieron en la propuesta, así que estamos muy contentos. Carly, ¿cómo va a ser el torneo? Arranca el sábado, ¿cómo va a ser? Mirá, el torneo empieza mañana, viernes, a las 6 de la tarde, se va a extender hasta las 11 o 12 de la noche y el día sábado durante todo el día se va a jugar acá en la cancha de Alvear y en la cancha de Zamberos, ahí se van a jugar una zona de varones y una zona de mujeres. Precisamente eso, entonces, son varones y mujeres, ¿de dónde vienen los equipos? ¿Qué equipos tenés confirmados? Mirá, de mujeres hay dos equipos, tengo, o bueno, vienen de Leandro en Alem Misiones, de Brujas de Posada Misiones, Indú de Resistencia, Escuela Municipal de Crespo Entre Ríos, el CEF de Colonias Unidas, Argentino de Machagay, Racing de Villagarté, el Centro de Educación Física de San Bernardo y los clubes locales Zamberos y Alvear. ¿Y en varones? En varones viene el CEF de Unidas, Alén de Misiones, Brujas de Misiones, Racing de Villagarté, San Bernardo y creo que Lomitas de Formosa era el otro que estaba ahí dentro del grupo. ¿Cómo es el laburo? Me imagino con los padres a full, pero ¿cómo es el laburo con el tema alojamiento? ¿Cómo va a ser el tema? Buena pregunta, buena pregunta. Es una parte muy complicada, hay que alojar una buena cantidad de gente. Por suerte los papás se movieron, consiguieron las escuelas para alojar y los colchones, así que bueno, gracias a Dios pudimos saldar ese inconveniente y bueno, esperando que los equipos lleguen y poder alojar los gastos. Arranca viernes, sigue sábado, ¿cuándo termina? El domingo, las finales están programadas para las 20 horas, tanto en varones como en mujeres. Esperemos que podamos llegar a ese horario para que no se extienda demasiado. También la apuesta está en el otro fin de semana, se viene un gran encuentro de mini volei. Sí, 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 el mini volei del 14 de junio es una fecha de la asociación, pero la propuesta que tuvo la profe Agustina Benito era de extenderla hacia las escuelas y otras instituciones, así que estamos esperando la confirmación de las instituciones para ver la cantidad de chicos que vamos a tener en... no sabemos dónde, si lo vamos a hacer en el club o en el predio, pero esperemos que sea algo grande e importante. Gracias. Gracias a ustedes.